No sé, ganamos una noche buena, ¿te parece poco? ¿Eh? A eso no le decimos nada. Que disfrute esta noche en familia y mañana se lo contamos. ¡Feliz Navidad! Vamos a pasar una noche linda si no empezás a hablar de los problemas de Raquel y Luis y la infancia de Cerno. ¿No te das cuenta de que esto es una locura? ¡Tanta Rulita! ¡Se murió el abuelo! ¡No vamos, Dios mío, 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 Dios mío. ¡Ella sabe cómo se impuso todo lo que me hizo sacrificio! ¡Ay, no! ¡Ay, mi regalo de casamiento no lo sacó nunca! ¡Me vamos a pasar! Vamos, que esta noche tenemos que disfrutar. ¿Quién va a tener la ilusión? ¿Quién es vago a nuestra vida? ¿Quién no sufre por amor? ¿Es el que por algo olvida?